Pues es una exposición que es una serie de fotografías, creo que son 90 o 90 y alguna, que corresponde a un libro publicado en Alemania sobre mis fotos de los años 50 y 60. Es un libro muy bien editado, precioso, ¿verdad? Y bueno, pues esta exposición ya se está haciendo por varias partes de España y esta es la segunda vez que vengo ya con la fábrica, porque la primera fue en Francia y esperemos que vamos a continuar, pero vamos, es un placer estar aquí en Segovia, ¿no? Que la conozco muy bien, Segovia, su provincia, he hecho muchas películas aquí y sigo de vez en cuando yendo con mi automóvil por ahí, por la provincia, por los pueblos, para recuperar viejas o nuevas, no sé, conocimientos. Yo no quiero transmitir nada, no, te digo en serio, son fotografías que he hecho a lo largo del tiempo, es más, estas son fotografías para mí muy antiguas ya, casi pertenecen a mi prehistoria. Y las veo, como decía antes, las veo como una referencia un poco tremenda de cómo era la España de aquellos años en comparación a la España que es hoy, ¿no? O sea, España ha cambiado tanto, a partir sobre todo de la comunidad europea, ¿no? Creo que es difícil establecer un paralelo, ¿no? Los pueblos han cambiado, la fisionomía de las personas ha cambiado, la forma de vestir ha cambiado, las mujeres ya no llevan esos pañuelones negros, ¿verdad?, que llevaban todas las mujeres en todos los pueblos, que es curioso cuando ahora se asustan mucho de cómo van las chicas árabes, pues oye, hace muy pocos años en España todas las mujeres iban con un pañuelo, o negro o lo que sea, pero con un pañuelo en la cabeza, en fin, bueno. ¿Y cómo se hace? Pues totalmente distinta, ¿no? No me lo he propuesto, yo creo que es una España mucho más actual, con automóviles, con televisión, ¿verdad?, con la gente trabajando en otras cosas, con un campo ya mecanizado, en fin, no sé, es que todo ha cambiado tanto, ¿no? Ya el arado ese, es verdad, que había en mi época, cuando era joven y hay fotografías algunas de esas, eso ya ha desaparecido por suerte, no sé, digo, los trabajos se han facilitado en el campo muchísimo, y yo no te digo ya nada, las industrias, etc., no todo ha cambiado, y España es un país hoy que vive, en mi opinión, demasiado del turismo, ¿verdad?, pero que va a ser inevitable, pero en fin, me parece que es un peligro, ¿no?, que tenga bastante turismo porque está desapareciendo mucha otra tipo de industria que mantenía el país, pero bueno, eso es un problema de política, ¿no?, y de mucho más allá, como te diría yo, o sea, que yo que soy darwinista te diría que venimos de mucho más allá, te digo esto porque yo he sido darwinista cuando era joven en el colegio, y recuerdo que el cura, que había un cura, un sacerdote, en la clase de religión me llamaba, en las demás clases tenían notas estupendas, pero aquí me llamaba y me decía, a ver, Saura, de verdad, ¿usted cree que el hombre le siente el mono?, y yo le decía, y de mucho más allá, siéntate, tienes un cero, y me ponía un cero, no, no mucho, no, porque es un referente de una España, lo que sí es verdad, que ha dicho Oliva, además es verdad, lo que sí es verdad que sorprende a veces los rostros risueños o contentos, sobre todo de Castilla para abajo, en el norte, en Sanabria no tanto, porque Sanabria realmente era tercermundista o no sé de dónde, porque se pareció un poco a las urdes, ¿no?, la parte de Sanabria era terrorífica, donde la gente no se veía leer y escribir, donde no había luz eléctrica, al principio luego ya llegó, en Riva del Lago, que era un pueblo donde yo he hecho muchas fotos de allí, se rompió la presa y desapareció el pueblo entero, no sé, era, eso sí que era el medievo, ¿no?, ya en Castilla o en Andalucía la cosa cambiaba un poco, había, siempre, en un lugar donde hay sol la cosa cambia bastante, ¿no?, hay más alegría, no sé, hay una forma de vivir distinta y está el flamenco. Yo no sé, yo no sé cómo está Europa porque la verdad es que cada país tiene sus problemas. No, a mí lo que me daba mucha pena, pero claro, yo creo que era un ideal, ¿no?, es que cuando hablamos y luchamos por el mercado común y por la Europa unida, todos pensábamos que Europa se iba a unir de una manera realmente fantástica, un poco como en Estados Unidos, ¿no?, que iba a ser una unión de muchos países, ¿verdad?, con un gobierno central o más o menos, ¿verdad?, que cada uno con su pequeña autonomía si quisiera, ¿verdad?, pero que había todo mucho más unificado, el trabajo, no solamente hoy el día, el pasaporte, que es una maravilla poder viajar sin pasaporte, o la moneda común, ¿verdad?, que ya es una gran, sino muchas más cosas, ¿no?, y creo que esa idea se está desvaneciendo un poco, ¿no?, las leyes no son las mismas, los derechos no son los mismos, cada país ahora se defiende de sí mismo, hay países más fuertes y otros más débiles, o sea, eso me hace una reflexión, y es que sería tristísimo, ¿verdad?, que Europa como entidad, como unión, que era una idea preciosa, desapareciera, ¿no? Pues mira, lo más inmediato es acabar un musical que es sobre la Jota, que he rodado en San Rafael, por cierto, en el estudio de San Rafael, y que ahora estamos ya terminando el montaje y vamos a hacer las sonorizaciones enseguida, solo primero, ¿no?, y luego, pues, tengo que ir a la India, porque en Valladolid hice un espectáculo que se llamaba Flamenco India, ¿no?, pero hay Jotas, es increíble lo de las Jotas, en cuanto rascas o así, mira, y hasta, si quieres, hasta mucho más antigua, ¿no?, hasta viene de, ¿cómo te diría yo?, de los zandangos antiguos, de, no sé, y está, está, hay una Jota gallega, que es una maravilla, y hay Jota en Filipinas, hay Jota, ¿no?, hay Jota en México, hay Jota, ¿no?, en Argentinas, y luego, según un experto, que no, yo no sé, un experto que sabe muchísimo de Flamenco el otro día, en una entrevista que hice por televisión, me dijo que la Jota era el fundamento de toda la música popular española, entonces, aquí estamos. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.